Les voy a mostrar ahora es desde qué año se usa el esquema de usar apellidos de exnovias mías. Yo estaba, me mudo de Franklin a otra casa en Franklin, enfrente con Andrea San José. Ahora van a ver cómo empiezan con el tema de las Islas Malvinas y San Blas. Malvinas como hermanas y San Blas, y demás. Que es el mismo prototipo que usaron con Fernanda, con las Marías y demás. Ahora vas a ver, mirá. Prestá atención y escuchá, y vamos a ver quién tiene razón y quién miente. ¿Para qué serviría? Bueno, supongamos que nosotros tocamos como puerto de acá Ushuaia, e incluso pasando por Malvinas. Elijamos cualquier puerto, ¿cuál puede ser? ¿Puerto San Blas? Hacer un relevamiento social, económico de la región. Volcarlo eso en trabajos prácticos realizados por un grupo de estudiantes. Realizar los videos en los cuales se informan los resultados de la investigación. Y así, tomamos alumnos secundarios en Buenos Aires. No, 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 no